Producción es nevadita, presenta desde la ciudad blanca, Sucre, a Generación Juvenil, Rayos del Sol y las Estrellitas. En aquel lugar te conocí, desde ese día me enamoré, Desde ese día llorando estoy, Desde ese día sufriendo estoy. Haco ripuna, amorcito, Haco chingana, cariñito, Karulya, Zaman ripuna, Chisca, Saracu, Sumunas, Tetai. Este tema va dedicado para mi madrecita querida, Santusa Martínez, Para mi padre, Abelino Pereira, Y para toda la familia en San Antonio, De parte de Elizabeth y Jorge, con mucho amor. Chiquita linda de mi vida, Cholita linda, cariñosa, Jerez princesa, mi Cholita, Diosa hermosa en la tierra. Chiquita linda de mi vida, Y para toda la familia en San Antonio, Argentina, mariposa, Chiquita linda, cariñosa, Chiquita linda, cariñosa, Chiquita linda, cariñosa. Muévete, muévete, eso sí Chiquita linda de mi vida, bolivianita carriñosa R es la lunda de mi cielo, estrella hermosa de la noche Chinito bonito de mi vida, bolivianito cariñoso Eres todo lo que quiero en la vida, amorcito Vamos con esa guitarra, Giorgi, como Pontea Vamos bailando, bailando, gozando Y esas vueltitas, vueltitas, Cholita Con ganas, con ganas, eso sí Rempe, taquitos, rempe, rempe, taquitos, rempe Así, así Música 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 Música